Aprovechando la puesta en marcha de la ola de la conectividad en los pueblos del Bongo y Palmor, el presidente Iván Duque y la ministra Silvia Constaín no desaprovecharon a hacer allí mismo en el Magdalena la socialización de la ley de modernización de las TIC. El escenario fue el municipio de Ciénaga, en donde el mandatario habló de los avances que trae para el país la implementación de esta iniciativa. Esta ley nos va a ayudar a cortar ese camino, porque nos va a permitir a nosotros tener una regulación moderna, ser atractivos para la inversión, apostarle a la movilidad, apostarle a la conectividad y apostarle al 5G. ¿Para qué? Para que los niños de cualquier lugar del país, y óiganmelo bien, para que los niños de Ciénaga Magdalena puedan empezar a contar con la tecnología para irrumpir en el Internet de las cosas, en la inteligencia artificial, en la computación en la nube, en las industrias creativas aceleradas por la velocidad de la tecnología. La ley, sancionada hace un mes, permitirá que esta ola de conectividad, de la que hoy hablamos, llegue justamente a los lugares más alejados, como Palmor y El Bongo. Esta es una ley de futuro, es una ley que vemos mucho más allá que uno o dos o tres años o un periodo de gobierno, es una ley que permite que Colombia sea una parte activa y no solamente un país que mira lo que es la cuarta revolución industrial. El rol que le da la nueva ley de modernización TIC, que hoy es una realidad a nuestra comisión, nos convierte en el regulador único, un regulador moderno, un regulador de vanguardia, que habilita y promueve la inversión en telecomunicaciones, generando las mejores condiciones de calidad de usuarios y sobre todo de competencia entre las empresas de telecomunicaciones. La implementación de la ley también allana el camino hacia las autopistas 5G, además de fortalecer los recursos para el funcionamiento de los canales regionales. La conectividad digital nos permite llegar de maneras totalmente diferentes y de maneras interactivas. Hasta ahora nosotros solo podíamos llegar de una vía, de aquí para allá. La conectividad nos permite también tener información de allá para acá. En próximos meses viene la subasta del espectro, ampliada por esta ley hasta por 20 años, lo que va a garantizar más inversión en tecnología de punta. Nuestro colegio cuenta con el semillero de investigación, investigadores virginistas, y con esta herramienta podemos facilitar la búsqueda de todos aquellos procesos para llegar a una investigación concisa. Equidad social, oportunidades, emprendimiento, futuro, arrancaron de la mano de la implementación de esta ley de modernización de las TIC.